Disculpa, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchas? Nada ¿Qué escuchas? Nada de música ¡Suscríbete! 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 ¡Einstein! ¡Es Albert Einstein! ¡Oh, my God! ¡Es Albert Einstein! ¡Por tu culpa se los fueron los globos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I damit!! ¡Nooo!! Hola, ¿Quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! ¿Me puedo dormir con usted, jefa? ¡Es que soñé feo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!